Emilio me ha dicho que querías verme. No creí que fueras a venir. Después de todo lo que ha pasado, te doy muchas explicaciones, Raúl. Vas a tener que esmerarte mucho. Pero primero quiero saber una cosa. ¿Cuánto tiempo estuviste fingiendo que estabas enamorada de mí? Raúl, por favor, lo siento muchísimo. Pero bueno, tranquila. No te he llamado para que hablemos de nuestra bonita historia de amor. Quiero saber por qué hiciste desaparecer el testamento de mi padre. Coral, contesta. Por ti. Esa sí que es buena. No me parecía justo cómo te estaba tratando tu padre. Me impresiona tu sentido de la justicia. Raúl, has sido testigo de lo mucho que te has sacrificado por esta empresa. Me vas a hacer llorar. Es verdad. Por eso hice desaparecer el testamento, porque sabía que Garlo era lo más importante para ti. Y para ti, ¿no? Porque entonces todavía eras la prometida del jefe. Solo quería protegerte. Me conmueves. ¿Me conmueves? Tan desvalido me veías que decidiste ayudarme haciendo desaparecer el testamento de mi padre. Fue un error tremendo. No es el único que has cometido últimamente, Coral. Ya lo sé. Soy consciente del daño que te he hecho. Coral, me traicionaste. Has pisoteado la voluntad de mi padre y has dinamitado mi confianza en ti. Y entiendo que no me perdones jamás. Espero que al menos te haya merecido la pena. Bueno, ¿y qué dice Fran de todo esto? Al hacer desaparecer el testamento también le he traicionado a él. No me puedo creer que se lo hayas contado. Sí. Pero cuando se lo conté ya tenía el testamento en su poder. ¿Cómo lo ha conseguido? Uriarte se lo hizo llegar. Ay, al que faltaba. ¿Y cómo se ha tomado, Fran, tu intromisión en sus asuntos? Ya no estamos juntos. Qué poco os ha durado la pasión. Así que te has quedado sola, Coral. Qué pena. Supongo que es lo que me merezco, ¿no? Pues sí, Coral, sí. Te lo has buscado. Raúl. Me hubiera gustado hacer las cosas de otra manera. Un poco tarde, ¿no crees? Te acompaño a la puerta. Adiós, Coral. Adiós, Raúl.